De esta no me han salvado mis movidas, después de tantos días de comidas y bebidas, después de tantas, al fin me han dominado mis heridas. Después de tanto tiempo de vivir, al fin ha llegado la hora de morir. Después de tanto tiempo de ser escupido, al fin estaré libre de, por los demás, ser reducido. Le digo, mi amigo, estoy herido, usted ignora cuánto me ha sucedido. Mis heridas son profundas, muy rotundas, lamentable es que sean físicas, y aún más lamentable por psicológicas. ¿Usted me entiende? ¿Va, en qué estoy pensando? Nadie me entenderá, pero tampoco es razón para salir a robar. ¿Pero cómo puedo siquiera pensarlo? De cualquier manera, ya lo sintió, y dígame, qué siente. Oh, cierto. No puede responder con un cuchillo en el corazón. Pobre soñador, ahora conoce el dolor. Es tiempo de desconfiar de todos, entre puertas y ventanas, no lograrás confundir espectros, cree en esas ilusiones puede que sean reales, pasando desprevenido en voces y miradas, nada está bien. Puedes huir pero no esconderte, no hay lugar lejos de mí, espérame a que llegue a la ducha, y allí entre gritos la sangre va a caer. Esta noche más que cualquier otra no es como parece, estás entre terror y paranoia esperando lo que no quieres que pase, pero lo sabes, es tu turno, no tienes suerte. Puedes huir pero no esconderte, no hay lugar lejos de mí, espérame a que llegue a la ducha, y allí entre gritos la sangre va a caer. Rubios cabellos, pulidas voces y vivos ojos obtuvieron por la culpa de un depravado dios. Bastardos, si es el más apropiado apodo, fueron desde la propia concepción. Escaparon a caballo viejo, tan jóvenes y frescos como una bonita y colorida flor, por los antiguos caminos entre el bosque negro, y fueron consumidos por la desesperación. Sus casas fueron los cantinas, y sus esposas las putas, sus maestros los ladrones y sus dioses la apuesta y la sinvergüencería. Sus familiares desaparecieron como el polvo, sus amigos ignoraron sus súplicas y como tan buenos caballeros decidieron hundirse más en la pútrida laguna. Mancharon sus manos de sangre y estrangularon a inocentes cuellos para después sentir únicamente placer y regocijo. E interceptados fueron, en las blancas paredes de un borroso laberinto, por sombras de inquietante forma que enfurecidamente buscaban satisfacer una sed de venganza. Pero tarde fue para aquellas furiosas sombras evitar que el negro telón se terminase de cerrar, concluyendo así con su tarea de esconder a los inertes cuerpos, que decidieron evitar más dolor del que actualmente sufrían, con almas deterioradas y desparramados en el polvoriento y sucio suelo. Un día cualquiera de verano, el circo llegó a un pueblo cercano malabaristas, payasos y trapecistas hacían trucos los muy artistas para que al circo tú asistas. Los niños reían y llenos de emoción acudieron escuchando el pregón. Entre actuación y actuación los payasos entraron en acción, todos reían por la diversión. Algo oculto fuera de la carpa había, miraba por un roto que el entoldado tenía. Su amarillento ojo como loco se movía observando a la gente que al circo acudía. Era tarde y oscurecía, los pequeños gritaban de alegría. Los adultos salieron primero, dejando a los niños a merced del forastero. Su presencia pasaba inadvertida, pero su esencia estaba maldita. Unos cuantos del grupo se alejaron y por un tenebroso camino entraron. Los niños un poco asustados, por un simpático payaso fueron guiados. A una extraña caravana llegaron, y al enmascarado payaso preguntaron, ¿dónde estamos? El payaso la máscara se quitó y con su cara sin mandíbula gritó. He perdido mi mandíbula, ¿la buscamos? De las cadenas de espacio y tiempo. Formando la cruz donde culminara mi momento. Acérrate al lecho, cierra los ojos y sueña. Estaré bien en tanto el amanecer no me vea. Fuera de cielos siniestros, cubiertos de nubes grises. Más allá de los abismos perpetuos, habitados por densas tinieblas fuera de los brillantes enjambres, del gran vacío espacial. Donde los astros giran, ajenos a todo. Donde los abetos resienten las presencias que avanzan. Y que surgen de las estériles y desoladas llanuras. Ceñida de sepulcros, la tierra por la que pasan. Donde no resuena el eco, ni de sus palabras. Páramos tumultuosos, ocultos por la marea. Corrientes arrolladoras agitando el lecho de Gea. Gemidos de demonios invisibles, ocultos tras las aguas verdosas. He navegado a la deriva, sobre las olas tormentosas. Vórtices idiotas atravesados por un haz ardiente. Vacío sin sentido donde las sombras se arrastran. Ni tiempo ni sustancia se extienden en el presente. Sólo el todo y la nada, encontrándose ante el final. Figuras entretejidas de forma incongruente. Estampadas efigies en los tapices del tiempo. Horrores antediluvianos de antaño acecho. Primitivas roturas de aspecto contundente. Cansancio y enfermedad, es todo lo que me rodea. Vago en una eternidad indigna de ser soñada. Nada en este camino me observa, ni me espera. Pero el trayecto continúa. ¿Acaso esta inmensidad es bella? Hóridos grilletes, de vacío y soledad. Formando mi prisión, esta eternidad. Aférrate al lecho, cierra los ojos y sueña. Estaré bien, mientras el amanecer no me vea.